Llegan compañeros a Rafa. Me iba a entrevistar a Doménica. Sí, pero... Que lo dio a todo. Y usted, porque usted lo pedía y usted lo solicitaba. ¿Qué consigo? Lo que ha pasado con Piki ha generado muchísimas opiniones. ¿Quién es Piki? No sé así. El señor Labo. ¡Oh, oh, Piki! No, Piki. ¿Qué es? Piki, Piki. Y... Piki Sani. Se ha hablado mucho de la ausencia de Piki. Y bueno, ustedes ya saben también por qué fue suspendido. Momentáneamente de combate hasta haber realmente un cambio. La pregunta aquí del millón es... ¿Las personas quieren que regrese Piki? ¿Los combatientes votarán por un sí y por un no? Hoy. El día de hoy. Eso se lo vamos a decir a los chicos. Pero primero tenemos una dotita. Hay que enseñarles a ustedes. Miren bien. Miren. Piki ya lleva más de 10 días suspendido por actos reiterados de indisciplina. ¿Qué ha generado esta ausencia? Su equipo se quedó sin esa velocidad que él daba. Rafa se quedó sin su dupla. Fercho siempre lo alineaba en los circuitos. Los azules lo más seguro es que quieran que él vuelva. O quizás no todos. ¿Pero qué pasará por la mente de los naranjas? Un regreso de Piki tal vez pueda significar un duro golpe para ellos. ¿Es una gran ventaja que él esté suspendido? Hoso se quedó sin su eterno rival. Ian se llevaba muy bien con Piki. Aunque no se sabe qué pasará con esa amistad. Después de lo ocurrido con Ian y Rose. Justo Piki no está e Ian hace eso. H está muy cerca de superarlo en velocidad. Pero con esta ausencia no sabemos si ya lo ha superado. Sin duda es una ausencia que se ha hecho notar. Pero no sabemos si los combatientes quieren o no que vuelva. El público también se ha pronunciado, de hecho, mucho en las redes sociales. Ahora la pregunta va para los chicos. Y es que, señor La Voz, hoy, como lo estamos adelantando un poco, vamos a tener un momento muy importante. Momento de votaciones. Porque se abren las urnas en combate. Hay que preguntarle también, entonces, a los chicos. Porque ahí Darken, sin ningún índole de malicia, no para nada. Estaba preguntando también al equipo naranja o al equipo azul, si que quería que vuelva. Yo sí tenía una pregunta para el señor Ian. ¿Usted cómo va con Piki? Todo bien. Todo bien. De hecho, conversé con él. Bueno, bueno, entonces, como lo venía diciendo Emi, el día de hoy, la noche de hoy, los combatientes van a tener la oportunidad de expresarse mediante a un voto. Por supuesto, voto secreto. Y usted va a poner el por qué. ¿Quiere que vuelva o quiere que no vuelva? Eso depende de ustedes. El voto es completamente secreto si no tienen que poner el nombre ni nada de eso. Va a ser, obviamente... No poner el nombre. Para que tengan libertad de expresarse con normalidad, sin ningún miedo, sin ningún temor y poder decir también todo con la verdad. La honestidad es lo más importante. Así que, próximamente, los chicos se van a acercar a Casa Combate, uno por uno. Y es ahí cuando van a presentar una papeleta de votación con el sí y el no. Y lo más valioso, el por qué. Las razones. Un por qué que de verdad sea justificado. Un por qué que tenga un motivo de valor. Que sea un por qué con peso. Y con eso, nosotros sabremos qué sucederá. Y, obviamente, chicos, chicas, escuchen bien. Sí y no y por qué. Como sus nombres no van a aparecer, no van a tener el compromiso de poner algo que sea políticamente correcto. Aquí, obviamente, nadie los va a ver. Pueden expresarse, pueden poner lo que quieran. Y tranquilos que no los vamos a quemar. Sí o no y por qué. Rose, Ian, vayan subiendo a la casa. Ustedes van a ser los primeros. Y Noah, por favor, suba. H, suba. Denise, por favor, puede subir. Y hasta ahí nos quedamos. Esperemos que ellos puedan subir a Casa Combate. Darquén va a estar reportando desde arriba también para suceder, para que nos cuente todo lo que estará sucediendo. Todos los pormenores que sí pueden haber. La decisión para ellos ha de ser un poco complicada también. Bueno, para algunos no tanto. Para otros, pues, pareciera que sí, ¿no? Darquén, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho fuerte y claro. Aquí en la Casa Combate, la Casa Combate ya no es Casa Combate. Casa de votación. Vamos, vamos, porque van a votar. ¿Cómo va a votar? ¿Van a votar? Hay que meditar también el voto. Esta es la Casa de Meditación, ya no es Casa Combate. Chicos, piénsenlo bien. Todo es anónimo, ¿sí? Todo es anónimo. Ahí tienen sí, no y por qué. No van a decir porque sí, porque no. Expláyanse, pongan algo. Nadie los está viendo. No vamos a analizar letras. No pasa nada. Aquí todo es anónimo. El voto es secreto. El voto es secreto. Ian, piénsalo bien. Ian, acuérdate. Tienes ahorita la rienda libre. O sea, no pasa nada. Si quieres hacer tus cositas, no pasa nada. Ya Piqui no está. O quieres, no, no quieres, no, no quieres. Di, no quiero, quiero que estés lejos. O quiero tener a mi amigo cerca. Denise, Piqui, piensa en él. ¿Ya recapacitó? No, tú dices, no, ese no cambia. Y no a tu compañero. Ya estoy viendo por ahí, pero no les voy a decir porque todo es anónimo. Tú, ¿qué pasó? ¿Dañaste la pluma solo para no votar? ¿Dañaste una pluma, por favor, producción? Una plumita. O anotaste muy fuerte. No vas a decir qué. No, no digas. No, no pinta. Entonces, estaba intentando calentarle la... Muy fuerte y que se rompió. Pues bueno, son cosas que pasan. Ya, tú sabrás. Necesito una pluma para H. Y Rob, parece que tú... Ve, Rob, ya, rapidísimo. La tiene clara. Bueno, tenlo ahí. Ten ahí tu voto. Bueno, vamos. Les voy a dar su privacidad para que estén ahí meditando su voto. Yo me voy por acá. Darken. No se soplen, no se soplen. Darken. Dígame. Van seis minutos ahí, pero estás escribiendo un testamento por lo que veo. Es que la gente, la gente, la gente quiere de verdad mucho a Piki, a otros que no tanto, entonces... Yo quiero que vuelvan. Ellos se toman su tiempo. Ellos se toman su tiempo. Sí, sí, sí. Francisco Arevalo. Hay que ver. Piki. ¿Qué opinarán sus compañeros? Piki es Piki. Por supuesto, señor Darken. Déjalo. Mediten. Tienen que meditar. Que piensen. Que lo vuelvan. Porque pueden corregir. Pueden decir, no, 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 no. ¿Pienso bien? No, no. ¿Y habrá condiciones, tal vez? Claro. Ellos pueden decir, mira, que vuelvan, pero con una condición de que... Camisetazo. Puede ser. Puede ser. Ok, ok. Puede ser. Que se duerma a las 10 de la noche. Ya están listos. Todos están listos. Ya. ¿Listos? Ok, para que... Denise quiere copiar. No, no, no. Todavía está... Ya tiene el marco teórico. Lo que están listos, vamos. Vamos. Si todavía falta, Denise, todavía te falta algo, tranquila. Puedes seguir escribiendo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no sé? Porque escriba los reglones. Sigan, sigan. 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 Ya están a... Van a una urna a votar. Votaciones en combate. Ahí vemos entonces, está viendo a Rose para colocar su voto secreto. Colocando el por qué lo odia. Digo, ¿por qué está colocando sí o no? Y no ha votado. Oigan, ahí usted como público también está viendo que todo es legal, que todo es secreto. Y Denise. Así que, Joso, Rafa, Zulli. Vayan todos, va claro. Vayan, vayan, vayan. De una, de una, los chicos. A cumplir con su derecho en combate. Van subiendo Joso, Zulli, Rafa, Simone y Domenica. Ahí lo tienen mientras van llegando los otros chicos que ya votaron. Que habrán puesto. Rose. Esa es la pregunta del millón. No me diga sí o no ni nada de eso porque no queremos revelar ni hacer el spoiler. Pero, ¿usted tenía ya formada la decisión? Sí, era algo que ya tenía claro por decir. Perfecto, perfecto. Entonces, Rose también fue, pudo haber sido algo, no sé, porque ha dejado muy en claro que tiene sus diferencias con Piki. Claro que sí. O sea, recordemos que también Piki era una persona muy segura que de pronto a algunos no gustaba eso. A otros, hablando también claro de los azules, les convenía porque obviamente pues parte de su equipo era compañero. Ya tenemos a los chicos arriba, Darken. Aquí están. Chicos, ubíquense así como cuando daban el examen que no se quería copiar. Ahí ya. Rafa. Y Rafa Posa. Ay, Rafa. Posa. Letra elegible, por favor. Piénsalo bien, tu dupla, Rafa. Imprenta elegible. Aquí todo está transparente, aquí no se va la luz. No, no se va la luz, así que. Qué feo, Darken. Ustedes saben que está prácticamente en sus manos el regreso de Piki, quizás no, quizás sí. Rafa, pendiente de lo tuyo, no de el televisor. Lo más importante es que ellos pueden expresarse. Y Rafa está viéndose en el televisor a ver si es que se ve bien o no. Está poniendo la respuesta, yo creo que en la cámara a propósito. Así lo veo en televisión. Él quiere que la gente sepa. Piki te amo, vuelve. Pero en el idioma de Rafa sería, bueno, Piki, yo creo que... Yo creo que tenemos una amistad muy representativa. Y yo por eso desearía que tú regreses al campo de batalla conmigo. Eres un apoyo, eres un... El mejor amigo. Ese es Joso. El mejor amigo de Piki. Joso aprovechando para dormir un ratito. Querido Piki. Querido Piki, no vuelvas. Estoy inspirado. Querido Piki, te odio. Yo no digo nada. Recordando bonitos pasados. No digo nada, no me gusta ver porque es su... Es que es verdad que... Es su expresión. Digamos la verdad. Si se esconde debajo del futbolín, algunas palabras oeses... Claro. Por ahí, ¿no? Sí, ahí vi que... Uy, no, no, no. Dios mío. Se atoró, ayúdalo. A ver, te ayudo, te ayudo. Fue fácil o no. Ya, si ya están las votaciones, vayan saliendo ya con su porqué, su justificación. ¿Qué hagan en plasticar el... La dos. Comprobando. ¿Está bien o no? ¿Qué voy a... A tomar cocorrido afuera. Claro. Cachurritos. Sin copiar. Aquí tenemos a... Vamos, vamos, chicos. Tenemos a Margaret que va a en plasticar aquí por 50 centavitos. El negocio. El negocio queda aquí. Los que ya están listos. Firma, número de cédula. Se va a cerrar la junta. Oye, ¿pero qué tanto escriben estos chicos, ah? El certificado es allá, por allá. Oye, ¿qué pasa con las plumas Darken ahí? Está inspiradísimo la máquina. Andan como que bravos. La máquina le está haciendo una poesía, Piki. Máquina, ya, pues. Máquina, te vas a quedar sin tu certificado. Máquina, dile a Rafa que vaya, que le debe escribir canciones de Bad Bunny. Y la máquina puso sí porque sí. Una poesía le está haciendo la máquina, Piki. Ahí está. Doménica. ¿Cuánto calor dice? Doménica. Todo legal. Todo transparente. Que estoy en... Aquí es democracia, señoras y señores. ¿Qué pasa, Josu? ¿Qué? ¿Qué? Que repita, que repita. Mi foto es secreto, dijo. Todos sabemos cuál fue. Le leímos los labios. Y dijo algo más, pero no lo puedo reproducir, obviamente, acá. Yo pensé que había dicho, no vuelven ni mis sueños. Además tenía plumas rojas. Claro. Ahí está la votación de señores, señores. Y como nosotros somos personas legales. A leer. Y somos personas que tenemos escrúpulos. ¿Qué? No lo vamos a leer en vivo. La que no tiene escrúpulos es mi amiga Margaret. Ella sí lo va a leer en vivo. Ella va a platicar. ¿Margaret? Lo enplastica y nos cuenta todo lo que dice. Absolutamente todo. Esa es mi team. Vamos. Vamos todavía. Así que sí, chicos, vamos a leer todo lo que pusieron ustedes. Queremos saberlo. ¡Es mentira! Necesitamos saber y conocer. ¿Saben lo que ustedes no sabían, chicos? Que nosotros tenemos cámaras escondidas. Y tenemos cada uno de sus votos. Sí. En los esferos. Es mentira. Vamos a un corte y venimos. La quisiéramos saber. Ya venimos con más de Combate. ¿Y qué habrán opinado los combatientes sobre Francisco Arevalo? Pique. ¡Se picó, se picó! Saky, se picó, se picó, se picó! a uno iremos leyendo lo que opinan los combatientes yo no sé qué pasaría si ellos tuvieran que elegir si vuelve o no francisco arevalo o sea que por parte de los combatientes podrían tener una posibilidad de hacer que el reingreso de piki tenga validez la urna está cerrada los votos también ahí lo estamos viendo ahí lo vemos acá que parece que estuviera llevando los anillos en un matrimonio estamos bajando y ahora corre y ahora a ver lo vemos el conteo debe ser limpio sí señora el conteo debe ser legal y que viva la democracia así es la democracia todos votaron expresaron su derecho y ejerceron su derecho al voto algo muy importante de los ciudadanos de combate excelente lo que están haciendo estamos viendo ya que está llegando javi con las urnas donde han expresado estoy hablando con noticias pero es la realidad de la realidad siento siento de pronto cierta preocupación ellos tampoco saben cuáles serán los resultados no han tenido la oportunidad de conversar entre ellos así que llegó el momento de la verdad será que los combatientes han votado un sí al regreso de piki o será un no esa es la gran pregunta los televidentes deberán explicar cada carta al combatiente que desee se podrá leer el por qué perfecto vamos a leer el primer voto obviamente no vamos a decir el nombre pero dice no porque no ama la marca de combate y no hace y no escucha las reglas de la producción no entrena no hace nada y eso fue fuerte y en los signos de exclamación o sea con exclamación en mayúscula que no estoy mintiendo y me digan a mí cizañero yo no escribí esto esto lo escribió los compatientes de quién habrá si no habrá sido esa letra no hace nada en mayúscula muy bien siguiente voto siguiente voto perfecto entonces acá dice piki votamos debería volver sí porque es un buen compañero además es necesario dentro del equipo azul seguro con las sanciones que está aprendiendo a ser más disciplinado y hace falta dentro de la familia de combate ok eso es muy seguramente un azul es correcto alguno de sus compañeros del mismo equipo el público también quienes están muy a favor de su regreso siguiente voto tenemos un no porque debe aprender a valorar lo que es un trabajo y si tiene oportunidades afuera que aproveche hay tajante candela 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 señoras y señores ahí lo tenemos entonces también mostrando los odios para que sea todo legal ahí sigamos entonces con la votación vamos dos no ay 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 tenemos otro no otro no ya van tres ya le han dado oportunidades y yo voto no y con esta elección que lo tome de elección dos veces elección así es así lo dijo bueno perfecto entonces esto recuerden que la pregunta era si desearían que piki regrese sí o no si en sus manos hubiese estado esta oportunidad de decidir si piki regresaba a combate o no estas son las respuestas Carlitos acá tenemos ay 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 otra respuesta que parece que no lo deja bien parado tampoco a piki dice no cuarto no porque no ha tomado con seriedad su trabajo y ya ha hecho lo que le da la gana cree que esto es un juego y ni a la producción le hace caso pero veo mucha indignación por parte de los chicos no y bueno este no sabían que lo íbamos a leer también por eso pudieron explayarse pero bueno lo estamos leyendo igual no hay nombres y ahora tenemos fotos en unimos sí es la segundo sí es el más rápido corazón te amo este es el guante ese es Rafa sí parece que fuera Rafa porque la letra lo dice o Rose no esta letra es de hombre no es que cuando dijo es el más rápido de corazón ay no ya no el corazón parece me huele a Rafa cuando dijo cuando dijo que es el más rápido no sé si o fue Percho se metió ese corazón ese corazón parece ser Rafa hay una hay una clara mayoría naranja también en esto por eso por eso también podría ser que el nombre del no esté ganando ay 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 pero bueno eso puede implicar también que no no les guste obviamente la idea de que regrese Piki miedo porque saben que es un competidor muy muy aguerrido ¿no? ahora tenemos otra papeleta en la cual aquí parece que tampoco lo deja bien no mentira dice que sí porque es un buen competente y necesita mostrar todavía su potencial posdata además queremos ver a su hija corazón eso sí es verdad corazón dice al final el otro también era verdad por si acaso ese de ¿a quién te olía? ¿a quién te olía? Zully Zully puede ser Zully se río quiere ver a su hija ¿fue Zully? mira este dice sí porque espero que vuelva pero que cambie su actitud y valore y valore esta oportunidad o sea es un sí pero con condiciones ¿quiénes serían? es algo es algo que se repite muchísimo porque todos por más que digan sí o no siempre remarcan la parte de sí pero que le sirva de elección sí pero que aún así espero que le haya servido este tiempo para que cambie o sea hay un patrón dentro de todo esto y hasta ahora tenemos cuatro sí cuatro no vamos a ver porque quedan dos dos papelitos más y aquí se define últimos dos votos señoras y señores se define se define si los combatientes decidieran que pique y regrese esto pasaría lamentablemente hay otro no quinto no dice porque producción ya les dio muchas oportunidades y creo que no le importa y esta oportunidad se la merece otra persona uy perdí mi oportunidad por favor marquitos ayúdame haga la toma legal hágale captura de quién será esa letra y ahora se define todo con el último que lo va a sacar nada más nada menos la barbita del prime time a ver a ver a ver a ver qué será ay 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 uy no me lo diga no puedo creerlo otro no porque creo que quiere otras cosas para su vida conciso preciso muy corto pero específico quiere otras cosas otras cosas puede ser no sabemos a qué se refiere con eso pero 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 lo que sí sabemos es que bueno el pueblo ha hablado doménica quiere hablar algo como que parece que no fue suficiente en el papel venga venga yo lo voy a decir es que dice doménica que el papel estaba muy chiquito y que no tenía la oportunidad para desplayarse más que se quedó corta lo que siente como por el voto que haya dicho usted ah no yo fui muy sincera yo creo que producción le ha dado oportunidades a piki y que si se la llega a dar nuevamente tiene que tomarlo con seriedad creo que es un niño aún que no sabe lo que es un trabajo serio combate no es solo venir a competir es un trabajo y creo que si regresa tiene que tomar con seriedad y con responsabilidad porque igual siempre lo hemos dicho atrás de piki hay mil personas más y pueden ser mucho mejor que él entonces que regrese con otra mentalidad de poder hacer las cosas no estaría tan opuesto a su regreso pero que regrese con una mentalidad totalmente cambiante o sea si fuera por el equipo naranja o por otras personas tal vez que están diciendo sí por compromiso ha sido una persona que se le ha dado muchas oportunidades que incluso se le dio una banda para mí de una manera muy rápida sin embargo no la supo aprovechar y al inicio yo creo que le di un consejo y le dije que combate tenía muchas cosas no solo era competencia era show de baile o sea combate es todo completo entonces cuando él vino a hacer el casting creo que él debería haberse dado cuenta que combate en el casting lo han deber hecho bailar lo han deber hecho hablar un poco de él y tal vez él se confió mucho entonces creo que ha ido tropezando su camino siento que ha perdido muchas oportunidades y no ha valorado el puesto de él en sí y todos nos hemos dado cuenta de eso porque de alguna u otra manera le hemos dado buenos consejos y yo me senté a hablar con él fuerte fuerte comentario de domenica Carlos Demi con todo esto el resultado de la votación de los dos combatientes es seis no cuatro sí nos queda claro que hay seis integrantes del equipo naranja cuatro en el equipo azul se cerraron las urnas será que votaron por el color o no o hay alguien que votó contrario a lo que pensaríamos claro porque creo que sabemos que hay una postura dentro del equipo azul de que podría ser que haya votado por un sí vemos también que hay alguien del equipo naranja que podría haber votado también por sí claro que sí entonces independientemente de cuántos hayan en el equipo azul o cuántos hayan en el equipo naranja me parece que estaba muy repartida igual la votación desde antes sabemos que Ian es un gran compañero y amigo de Piki ¿qué dicen los chicos ahí atrás? es que usted ¿qué? bueno parece que se van diciendo como que yo voté sí yo voté o no pero ok hay que decir algo está muy claro seis cuatro entonces eso quiere decir que si de los chicos si de los combatientes dependiera en conclusión Piki no volvería a combate no volvería al campo de batalla fuerte porque cualquiera podría estar en la misma posición sin embargo de ser así de que Piki vuelva la tiene muy dura con sus compañeros porque como lo decimos pues prácticamente todos o la mayoría votaron el no y también más allá de mostrar el no mostraron un rechazo hacia la actitud de Piki se tendría que ganar también entonces el cariño y el respeto no solo de producción sino también de sus propios compañeros claro que sí y claramente o bueno no tan claro pero lo que intuimos es que no solamente sería de los naranjas sino también ciertos combatientes del azul de su mismo equipo ay 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 se puso se puso se puso buenísimo y esta situación de Piki se tiene que resolver pronto porque no puede quedar el equipo azul sin un combatiente necesita también el equilibrio porque obviamente no pueden seguir compitiendo solo Rafa contra el mundo y encima que tenemos que hemos tenido que posponer la situación del duro de combate así que esta semana señoras y señores vamos a tener noticias vamos a mostrarles y a mostrarles a ustedes quién sería el próximo y Gracias por ver el video.